Ya está con nosotros el expresidente de nuestro país, Jaime Paz Zamora. Agradecemos nuevamente estar con nosotros. Buenos días, Pablo José Luis. A la orden, ¿cómo están en Santa Cruz? Yo los saludo desde el sur de nuestro país, desde Tarija, orillas del Guadalquivir. Licenciado Paz Zamora, muy buenos días. Gracias por acceder a esta entrevista con Radio Actualidad, con Noticias de Actualidad. Esta es una radio dependiente de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz. Usted preguntaba, ¿cómo estamos en Santa Cruz? Bueno, tensionados por todo lo que está pasando. Al final, el ciudadano es el que está pagando los platos rotos en torno a este conflicto que vivimos 35 días de paro indefinido en Santa Cruz. Lo veo con mucha preocupación, como lo veo ustedes, como lo ve todo el país. Pero al mismo tiempo, con mucha esperanza. Todo lo que ha ocurrido es muy duro, de manera particular para el heroico pueblo cruceño, porque ahora tenemos que llamarlo heroico. Todos los ejemplos que nos ha dado de interés, de firmeza, de convicción en estos 35 días. Se ha discutido mucho si quién pierde, quién gana, quién va en una cosa o en la otra. Está claro, está clarísimo que aquí hay un Estado llamado plurinacional que controla todo. Todo lo controla. El Ejecutivo se recurre al Parlamento, controlado el Parlamento. Se recurre al Judicial, controlado el Judicial. Se recurre a los fiscalatos y nos encontramos con fiscalatos. Nos encontramos en las calles con la policía, con un comportamiento que ya lo hemos visto. Las Fuerzas Armadas controladas en los cuarteles. Es decir, todo controlado. O sea que no hay una diferencia, lo hemos visto ahora. No hay una diferencia entre el partido Más, el gobierno Más y el Estado plurinacional que es del Más. El Más está en todas partes y el pueblo cruceño, con toda su generosidad, no ha podido vencer este monopolio, monopolio del poder político absoluto que existe en nuestro país. Yo diría que este es el principal triunfo, más allá de los sacrificios, de lo que ha ocurrido en Santa Cruz. El cabildo de Santa Cruz, el comportamiento del pueblo cruceño, ha demostrado que el Estado plurinacional es un Estado que ya no responde a las necesidades, a las exigencias de la gente y sobre todo a un proyecto nacional de futuro. O sea que el triunfo del pueblo cruceño ha sido en la conciencia de los bolivianos, que ese triunfo es imborrable y además imparable y además impagadero. Creo que este mes prácticamente todos los bolivianos, sobre todo en Santa Cruz, hemos tomado conciencia de en qué país vivimos y qué es lo que debemos cambiar en este país. Todo eso demuestra que hay al frente un Estado insensible que pareciera estar asesorado por la inteligencia cubana. No es que yo tenga una seguridad ni tenga pruebas, pero por lo menos actúa de la misma manera que el Estado, el partido en Cuba, el Partido Comunista, el Estado cubano, el gobierno cubano, o sea, hace un permanente manoseo, un permanente pasar las cosas. Esto que me doy cuenta yo y que se da cuenta, que te das cuenta tú, Pablo, tú José Luis, y que se dan cuenta cada día más los bolivianos, es la gran victoria del cabildo de Santa Cruz y de la oposición de Santa Cruz. La frustración viene por lo que está actuando, por lo que está demostrándose en un gobierno insensible, que ya a estas alturas no resuelve nada en Bolivia. Estos son síntomas nacionales que tenemos una Bolivia parturienta. Aquí están haciendo algo nuevo en Santa Cruz y a través de Santa Cruz en todo el país. No seamos ingenuos. El gobierno, como lo ha hecho hasta ahora, va a hacer lo que le da la gana en función de sus intereses hacia adelante. Cuando en ninguna parte del mundo un censo produce un fenómeno conflictivo como el que se ha dado en nuestro país. ¿Por qué? Saben que ellos permanecen en el poder por un aparato que han ido montando en estos casi 20 años en Bolivia. Todo esto ha sido montado para eso. ¿Y por qué tanto alboroto por el censo? Porque cuando se haga un censo se ha de desenmascarar todo esto. Si tal vez un 14% de bolivianos, 15, digan, se reivindiquen de un origen quechua, de un origen aymara o de un origen guaraní. Pero el 85, 90% de los bolivianos somos bolivianos y punto. No necesitamos reivindicarnos de ninguna endia, de ninguna cosa. Escuché una entrevista que le hizo Correa del Sur al senador Rodrigo Paz Pereira. Es que se haga un pacto fiscal de nuevo tipo, para sorpresa mía y alegría mía. Que se haga un nuevo pacto fiscal en el cual se vaya 50% a 50%. 50% que maneje el gobierno central, el Estado central, y el otro 50% lo manejen las regiones. Que sea un uso productivo de esos recursos, o sea, para generar una economía nueva en todas las regiones del país. Y por lo tanto, generar empleo y hacer que el ciudadano de cada departamento esté feliz de vivir en su departamento. Y no necesite tener que migrar hacia otros lugares, como es el caso hoy día de lo que ocurre casi desde todo el país. Hacia ciertas regiones, sobre todo Santa Cruz, Tarí, Gervén y Pando, etc. La mejor respuesta es que nos organicemos. En 2025 van a haber elecciones. No podemos repetir el fiasco de seguir votando por alguien que nos hace daño. Que no resuelve los problemas del país y cada día más lo complica. Tenemos que tener una alternativa y debemos construir esa alternativa entre todos. Instauremos el principio del mecanismo de hacer primarias. Hagamos un solo bloque para ganar la elección del 25. Candidato se resuelve en unas primarias que dentro de ese bloque hagamos. Y el que salga elegido como candidato del bloque alternativo, bueno, ese nos representa a todos y todos peleamos por ese representante para verdaderamente garantizar el triunfo del 25. Porque ya está claro, si algo está claro, también se aclaró en Santa Cruz, es que somos mayoría. O sea, es que somos mayoría. Y por lo tanto una mayoría organizada puede ser alternativa. En cuanto, no es cierto que el país permaneje diferente. Yo creo que el país está vibrando con Santa Cruz, pero no tiene la capacidad y el potencial incluso de gente humano que tiene Santa Cruz para juntar en una plaza. A los que más bien yo le amo una reflexión porque han estado votando cuatro o cinco veces por el MAS y siguen siendo los sectores más pobres del país, con más problemas. Santa Cruz tiene que tomar conciencia de que no está sola, absolutamente. O sea, no habrá habido cabildos, porque históricamente son los pocos cabildos, salvo el de Potosí, que lo han reprimido de una manera impresionante. No hay una fuerza de cabildo en otros departamentos para hacer un poco lo que se ha hecho en Santa Cruz. Entonces yo creo que Santa Cruz no se debe desanimar. Todo el país lo está mirando. Todo el país lo está respetando y admirando. La ciudad de Santa Cruz es el centro geográfico de Bolivia. El oriente para mí hoy día es San José, Chiquito, Roboré, Puerto Suárez, San Matías, Puerto Quijarro. Todo es nuestro oriente hoy día. Santa Cruz es el centro y al otro lado está el occidente. Y abajo está el sur y arriba está el norte. El cabildo de Santa Cruz marca un inicio del fin del estado plurinacional boliviano. Vamos, gracias a Dios, debemos agradecer a Dios. Hagamos ahora lo que no hicimos en 1825, mi querido Pablo José Luis, y es posible hacerlo. Vaya muchísimas gracias a todos esos ciudadanos, porque yo todavía me siento un republicano. Entre otras cosas, lo que el país necesita es construir una república, ya lo dije, una república federal boliviana hacia el futuro, como alternativa al estado plurinacional.